¿Qué pasa con el aval de la Asamblea Provincial Extraordinaria? Que en forma absoluta y por unanimidad ha aceptado este planteo, es un refortalecimiento de nuestra tarea en la paritaria. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien y que está siendo escuchado por el conjunto de la docencia. Porque este beneficio no es para los docentes de MPSO. ¿Qué es lo que queda en términos de paritaria? Algo mencionado previamente. En términos de acuerdos. Nosotros tenemos pendiente algunas cuestiones que las vamos a refrescar en estos días. Ya descomprimidos un tanto porque hablamos de la cuestión salarial que por ahí suele convertirse en un cuello de botella. Por ejemplo, el tema de salud laboral. Nuestras compañeras están participando mañana en una reunión nacional con el Ministerio de Trabajo de la Nación, con CETERA, por el tema de salud laboral, accidente de trabajo, ART. Y bueno, esto nos trae a colación la demora que se ha producido en respuestas por parte de la paritaria en el ámbito local con respecto al contrato con Medifan. Nosotros queremos terminar con los contratos con las empresas privadas que lo único que hacen es sacarle plata al Estado y buscar la forma de que los compañeros cuando se enferman sean castigados. La cuestión de la jornada extendida, que ya lo dije. La cuestión de las titularizaciones que deben tener continuidad. Los trayectos pedagógicos. Las titularizaciones en los distintos niveles. Las plantas funcionales en los establecimientos educativos. Yo creo que se ha avanzado en forma importante.